Aquí está una lección del tema Palabra de Hombre de José Alfredo Jiménez. Para el saxofón alto está en el tono de La Mayor, la escala que tiene tres sostenidos. Fa sostenido, Do sostenido y Sol sostenido. Sería Do mayor para la guitarra o el acordeón y suena así La Mayor en el saxofón alto. Ahí lo tienes y la melodía es Así de sencillo. Empezamos así En Do, perdón. Do, Si, La, Sol, Si La Do, Si, La, Sol, Si La Do, Si, La, Sol, Si La Tres veces Do, Si, La, Sol, Si La Do, Si, La, Sol, Si La Do, Si, La, Sol, Si La La segunda parte vamos a estar utilizando son natural La sol fa mi sol fa La sol fa mi sol fa La sol fa mi sol fa También tres veces La sol fa mi sol fa La sol fa mi sol fa La sol fa mi sol fa Y ya para el final tenemos Sol 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 la fa mi do Sol sostenido perdón Sol 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 la fa mi do Toda la melodía es A ver La primera frase es Mi do do si 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 la la Mi do do si 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 la 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 segunda frase es Mi fa sol la fa la sol mi re Mi fa sol la fa la sol mi re Aquí entre la do número uno que es Sol mi re la sol mi re la sol Sol mi re la sol mi re la sol Esa es toda la sección A desde el principio Es Sección B la primera frase es Mi la mi si 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 la la sol 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 mi re la 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 sol 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 hace de la sección B. Sol, 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 si, sol, fa, mi. Sol, 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 si, sol, fa, mi. Toda la sección B. Ahora, la primera frase de la sección C. Mi, 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 fa, mi, fa, sol, mi, re. Mi, 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 fa, mi, fa, sol, mi, re. Y luego ahí entre la dos número dos que es. Sol, fa, mi, re, fa, mi, sol, fa, mi, re, fa, mi. Otra vez. Sol, fa, mi, re, fa, mi, sol, fa, mi, re, fa, mi. Y esa es la segunda frase de la sección C. Sol, 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 la, fa, mi, re, do. Sol, 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 la, fa, mi, re, do. Sol, 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 sol. Y esa es una vuelta completa, van a ser tres vueltas. Bueno, dos vueltas completas así como esa. y luego ya después brincamos al coda déjame checar exactamente donde vamos a brincar esa parte del coda y lo único que significa eso es que en algún punto del tema ya vamos a brincar al final déjame checar rápidamente y al coda bueno aquí se me olvidó ponerle la partitura pero bueno lo que supongo que será es que tocamos dos vueltas completas y luego ya después de la sección C la última vuelta en la sección C cuando tenemos el adorno vamos a brincar eso en vez de tocar sol 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 la fa mi re do la última vez ya en la sección C después del adorno número 2 vamos a tocar sol 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 si si la y luego el final de cajón que es do do re mi re mi fa sol la mi la do re mi re mi fa sol la mi la así es como terminará la canción mucha suerte y hasta la próxima cualquier duda o comentario aquí en la parte de abajo mucha suerte y nos vemos pronto